Yo pinto y dibujo porque independientemente de lo que la demás gente vea o piense, de lo que hago, es más como una manera de desahogarme. Cuando haces una obra de arte, ya sea baile, canto, pintura, pues es una manera como de reconectarte contigo mismo, reencontrarte. Es como una manera de ver tu alrededor. Perderte y encontrarte a ti mismo, conectar tus cinco sentidos. Yo creo que el arte sí cambie la sociedad para bien. Una prueba física de que en algún momento existió esa emoción, ese impulso que te hizo plasmar algo, crear algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!